El país hoy ha recibido varias buenas noticias, más buenas noticias que han sucedido también durante este año. Pero en el día de hoy eligieron como presidente, como miembro del Comité Olímpico Internacional a alguien que merece ser mencionado porque es un hombre del softball. Que la historia del softball en la República Dominicana no podría contarse sin mencionar la gestión que durante muchos años, persiguiendo la Federación, logró el desarrollo de este importante deporte que hoy celebramos, un evento panamericano y nos referimos y queremos un fuerte aplauso a don Luisín Mejía Presidenta del Comité Olímpico Internacional que nuestro país hoy ha sido distinguido y reconocido. Y es justo que los amantes del softball, pues hoy, que nos sentimos todos orgullosos, pues podamos reconocerlo en este importante evento panamericano. Hoy ha sido un día de julio y culmina esta noche con la inauguración de este importante evento que tal como lo definió el presidente del Comité Organizador, nos convertimos en la capital panamericana del softball. en una hermosa actividad, con la presencia de un gran público y sobre todo con la presencia de 18 países panamericanos, de todo el hemisferio americano. Nosotros no solo vamos a reiterarle la bienvenida que ya le ha dado el presidente del Comité Organizador, sino también que lo vamos a invitar al desarrollo de un evento que vamos a recordar por siempre y que quede en la memoria de todos los que están aquí participando, para que sea un evento donde se promuevan los valores del deporte, que empiezan por compartir y terminan por competir, que ganen mejor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por sus palabras, licenciado Amigo Díaz, ministro de Deportes. Ahora queremos llamar al señor Antonio Acosta, secretario del Comité Olímpico Dominicano. A los países representantes...